Ay, empezó de mi dedo. No recuerdo como lo encendió ella. Nada más se le quita, creo, ese rosolito, ¿no? Sí. Que le revise la cola porque... Nosotros en la tienda de decoraciones éramos francosos. ¿Por qué? Porque esa tira, si la jales despacito, despacito, sin que la retires, la puedes volver a poner. ¿Ah, sí? A veces. La señora se lo quitó así. Quiero enseñarme aquí su certificado de adopción. ¿Cómo se llama esto? ¿Tú vendías de estos, entonces? Tiene un chorro de tarjeta. Y ya. Vamos a traer eso. Pero todas las tiras y las filas. Las filas están... No. No.